Buenos días, mi nombre es Eva Trinidad Rojas Alcedo, licenciada en básica primaria de la Universidad del Tolima. Me desempeño como docente desde hace cuatro años de la institución educativa Sor Josefa del Castillo, sede Chontaduro del municipio del Guamo, Tolima, de los grados preescolar primero y segundo. Nuestra sede está ubicada en la zona rural a cinco kilómetros de la cabecera municipal. La sede en la cual pertenezco es pequeña. Trabajamos dos docentes, cada uno a cargo de tres grados. Actualmente se encuentran matriculados 40 estudiantes. Los grados que tengo a mi cargo son preescolar primero y segundo. Están conformados por cuatro niñas y diez niños entre los cinco a ocho años. La mayoría de estudiantes son de lugares lejanos, por lo que son traídos en moto, en bicicleta, por sus padres o representantes. El nivel económico es extracto uno. Muchos padres se dedican al cuidado de fincas, recolección de cítricos y frutas. La mayoría de estos padres cursaron la primaria y algunos grados de bachillerato. Otros son analfabetas. Dentro de la problemática social que se encuentra acá son familias disfuncionales. Vives con los abuelos, tíos y algunos con el papá y la mamá. En lo referente al modelo pedagógico que posee la institución es crítico social. Por ello se afirma el compromiso que poseen en la comunidad del municipio del Guamo y a su vez con los desarrollos del Tolima. También los estudiantes que conforman el curso son heterogéneos, pues tienen diversidad de estilos de aprendizaje. Algunos de ellos con problemas de lenguaje y en particular unos estudiantes con discapacidad cognitiva moderada. La diversidad también se evidencia en el ritmo de aprendizaje, pues unos aprenden más lento en diferencia con su edad y su disposición. Entre ellos dos estudiantes. Entonces se planeó teniendo en cuenta sus particularidades y sus destrezas. Desde un enfoque inclusivo en donde participan y entre todos se construye el conocimiento. La clase que van a observar es de humanidades, con el tema los adjetivos. El propósito es establecer relaciones sobre lo que leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de interés. Tener en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervengo. Que el niño utilice ese recurso comunicativo y que le sirva para ampliar su vocabulario y poder comunicar con facilidad lo que quiere expresar. ¡Buenos días niños! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Este es un saludo de amistad! ¡Bien! ¡Haremos lo posible por hacernos más amigos! ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué bueno que amanecieron! ¡Muy bien! Vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy para que todo nos salga bien. ¿No es cierto? Bueno, entonces, a ver, Jesucito de mi vida, por eso te quiero tanto, a ver, vamos a ver, ¿quién faltó hoy? ¿Todos vinieron? ¡Sí! ¿Nadie faltó? ¡No! Bueno, ¿qué día es hoy? ¡Martes! ¡Martes! ¡Muy bien! ¡Hoy es martes! ¡Martes! ¿Y qué día fue ayer? ¡El lunes! ¡Lunes! ¿Y mañana qué será? ¡Mierda! 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 ¡Muy bien! ¡Mierda! ¿Qué mes? ¡Junio! ¡Junio! Estamos en el mes de junio. ¿Y el año 2019? ¿Y el año? ¡Dos mil diecinueve! ¿Qué año es? ¡Dos mil diecinueve! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dos mil diecinueve! ¡Dos mil diecinueve! ¡Dos mil diecinueve! ¿Qué pasó, John? ¿Qué pasó, John? ¿A dónde vas a ir? Sí, todos vamos a ir a piscina. ¿Listo? Bueno, juiciosito. Vamos a poner atención. A ver, vamos a poner atención. Para el día de hoy, para el día de hoy, les voy a enseñar un tema muy bonito. Pero muy bonito es el tema. Son los adjetivos. ¿Qué tema vamos a enseñar hoy? ¡Adjetivos! ¿Qué tema? ¡Adjetivos! Adjetivos. Adjetivos. Pero para comprender los adjetivos, vamos a recordar las clases anteriores. Cuando enseñábamos que eran los sustantivos, ¿no es cierto? Cuando les enseñé que eran los sustantivos. ¿Quién me quiere recordar qué son los sustantivos? Jason. Es todo lo que sentimos, lo que vemos y lo que tocamos. Muy bien para Jason. Muy bien para Jason. Un aplauso para Jason. Claro, es todo lo que podemos ver, tocar y sentir. Ya como sabemos, ya como recordamos, ¿no es cierto, Danita? Que son los sustantivos, entonces vamos a nombrar sustantivos. Vamos a empezar a nombrar sustantivos. A ver, un sustantivo. Mesa. Mesa. Cartuchera. Sí. Muñeco. Muy bien, pegante. Usted, ¿cómo? Silla. Silla. Un sustantivo, Danita. Silla. ¿Eso qué es? Mesa. Mesa. Diga, mesa. Un sustantivo, ¿en qué estás sentada? Milla. Sí, ya muy bien, un sustantivo. Saca punta. Saca punta. Sí. Cuaderno, muy bien. Un sustantivo. Borrador. Bordero. Cuaderno. Sustantivo, pensemos, algo que miremos, vemos, ¿qué hay en el salón? Ventilador. Ventilador. Un sustantivo. Lápiz. Lápiz, muy bien. Todo lo que nombraron ustedes, perfecto. Todo eso son los sustantivos. Ya recordamos que damos los sustantivos, ¿no es cierto? Todo lo que podemos ver, ¿no es cierto, Julián? Todo lo que podemos ver, tocar y sentir son sustantivos. Ahora sí, vamos a entrar a la clase. Ya recordamos, vamos a entrar a la clase de los, con los adjetivos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Adjetivos. A los adjetivos. Son palabras que nos dan información sobre todo lo que podemos ver, tocar y sentir. Nos dan más información. ¡Sus cumpleaños! ¡Oh, ma, 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 ma. Sí, sus cumpleaños. ¡Oh, son fuimos, ¿no es cierto? Dime. ¡Uno, ma, 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 ma! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Mire! A ver, a ver, pónganme atención. ¿Ustedes trajeron la tarea que les dije que trajeran? ¡Sí! ¡Sí! ¿Las frutas las trajeron? ¡Sí! Entonces, saquemos las frutas, saquemos las frutas y las colocamos sobre la mesa. Uy, qué frutas. Dana, ¿qué frutas trajo? Uy, ¿usted qué frutas trajo? Naranja. Todas esas son frutas y son sustantivos. Vamos acá, sacamos las frutas y las colocamos sobre la mesa. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Saquémoslas todas, todas y las colocamos sobre la mesa. Guardamos las cartucheras y guardamos la muñeca. ¿Trajiste cuántos? ¿Trajiste banano? Bananos. Acá tienes más bananos. Saquemos los bananos, saquémoslas, saquémoslas. Saquemos las frutas. Coloquemos las frutas sobre la mesa. Y guardamos. ¿Te ayudo? Bueno, los limones sí dejemos, las naranjas sí dejémoslas ahí. Uy, qué ricas naranjas. Listo, ya todos, dejémoslas sobre la mesa. A ver, ¿qué trajiste? Mandarinas. Mandarinas, naranjas. ¿Cómo se llama fruta? Fruta. Guayabas. 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 Sácalas, sácalas guayabas. Todo eso que trajeron es lo que ustedes cultivan en sus casas, lo que encontramos por acá, ¿no es cierto? Sí. ¿El banano se encuentra acá en el guamo? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿La guayaba se cultiva en el guamo? Sí. Sí se cultiva en el guamo. La papaya se cultiva en el guamo. Acá tenemos papaya. ¿El limón? Sí. Bueno, ya como trajeron ustedes las frutas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, vamos a mirar. Las frutas tienen color, ¿no es cierto? Sí. Tienen forma. Amarillo. Y tienen sabor también. A ver, miremos el banano. Dana. Amarillo es. ¿Este banano de qué color es? Amarillo. Amarillo. ¿De qué color es el banano? Amarillo. Amarillo. ¿De qué color es la naranja? Amarillo. Amarillo. Muy bien. Ya estamos, ustedes ya están nombrando adjetivos. ¿Qué es esto? Amarillo. ¿De qué color su fruta? Verde. Verde. ¿De qué color? Verde. ¿Y los limones? Verde. Verde. ¿Y qué más trajiste? Mango. Mango. ¿Quién trajo más fruta de ustedes cuatro, de ustedes cinco, quién trajo más frutas? Usted trajo más. ¿Quién trajo menos? Danita, ¿no es cierto? Dana trajo menos. Menos frutas. Entonces, usted trajo más. Y ella trajo menos, ¿no es cierto? Y ellos los dos, mire, a John y a Lucía trajeron igual de frutas de naranja, ¿no es cierto? Voy con esa mesita. ¿De qué color es la naranja? Verde. Verde. ¿Qué más le podemos, qué característica más le podemos decir a esta naranja? Que rica, deliciosa. Que rica. Que rica. Que rica. Deliciosa. Deliciosa también. De la papaya, ¿qué podemos decir? De la papaya. A ver, dama. ¿Cuánto? Larga. ¿La papaya es? Larga. ¿Cómo es la papaya? Dana. Amarilla. ¿Cómo es la papaya? Larga. Larga. Y amarilla. Eso, valente. Trajiste fue limones, ¿no es cierto? Los limones, ¿cómo son? Verdes. 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 ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es la forma? Círculo. Círculo, pero digámosle que son redondos o pequeños, ¿no es cierto? Y si le pegamos un mordisco a esto, ¿cómo es el sabor? Ácido. 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 Guayaba. ¿La guayaba de qué color es? Amarilla. ¿De qué color? Amarilla. ¿Era que es rica o es fea? Rica. Rica, ¿no es cierto? ¿Y será que es saludable? Sí. Saludable, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver quién trajo de esta mesa más frutas. Pues valentina. Valentina trajo más frutas. ¿Y quién trajo menos? María José. María José trajo menos frutas, ¿no es cierto? ¿Quién trajo más? Valentina. ¿Y menos? María José. María José. ¿Y iguales trajeron? Ninguno trajo iguales, ¿no es cierto? Vamos por esta mesa, vamos por esta mesa. Pongamos atención. Bananos. Bananos. ¿De qué color es el banano? Amarillo. Amarillo. ¿Y son? Larguitos. Larguitos, ¿no es cierto? ¿Y son ricos o son feos? Ricos. Ricos. ¿Qué trajiste? Papaya. ¿Y cómo es la papaya? A ver. Dulce. Rica. Esos, todos esos son adjetivos. Larga también. ¿Qué trajiste? Amarillo. ¿Qué limones? ¿Y cómo son los limones? Ya dijimos las características de los limones. Pequeños. Pequeños. Ácido. Ácido. Ácido, muy bien. Verde. Verde. Listo. ¿Qué trajo? Trajo un banano. ¿Y cómo es el banano? Rico. Delicioso. Saludable. Saludable. ¿Quién trajo más frutas de esta mesa? Hugo. Hugo trajo más. ¿Y quién trajo menos? Los dos guianes. No, pero menos, menos, menos. Ah, ellos los dos trajeron iguales, ¿no es cierto? Una fruta, una fruta usted, una fruta él. Iguales. ¿Listo? Muy bien. Después de que terminemos la clase, vamos a decirle a la señora que nos haga un rico salpicón. Muy bien. Un rico salpicón. Ustedes saben que las frutas son saludables porque nos dan energía. Tenemos que comer frutas para que nos dé energía. ¿Para qué es buena la naranja? Para la gripa. Para la gripa, porque tiene vitamina C. Comiendo frutas nos permite crecer sanos y fuertes. Sanos y fuertes. Bueno, dejamos en el centro todas las frutas. Dejemos en el centro todas las frutas. Ahí en el centro. Dejamos en el centro todas las frutas. John, se me sienta, John. Se me sienta. Dime. Déjala ahí. Por dentro. John, déjamela ahí quieta. Déjelas quieta ahí. Ahorita nos las comemos. Ahorita nos las comemos. Sienta. Sí, ahorita, mi amor. Ay, mira, ahí está la otra, mi amor. Ahí está la otra. A ver, ponemos atención. Miramos acá en el tablero. Miramos acá. Naranja. Naranja. ¿Qué fruta es esta? Naranja. Naranja. Y naranja empieza con qué letra? N mayúscula. N mayúscula. Y este señor, ¿quién es? Banano. Banano. Y banano empieza por qué? Por la B mayúscula. Y este? Mayúscula. La M mayúscula. La M mayúscula. Mayúscula. Uy, ¿y esta qué trajeron ustedes? La G mayúscula. La G mayúscula. Y esta? La P mayúscula. La P mayúscula. Danita, la P mayúscula. Danita, con mamis. Mamis, ¿quieres comer banano? ¿Quieres comer banano, Dana? ¿Quieres comer banano? Vamos a que Danita coma banano porque tiene ganas de comerse el bananito. ¿Qué Danita va a comer banano? Coma banano, mi amor. Vamos con este señor melón. ¿Alguien trajo melón? ¿Alguien trajo melón? No, ¿no es cierto? No, 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 no. ¿Sí trajeron? Entonces, vamos a volver a repasar. Todas estas frutas que ustedes ven acá, se cultivan acá en el guamo. Ustedes mismos las trajeron. Porque esa era la tarea, traer frutas que se cultivan en nuestra región. Y eso fue lo que ustedes hicieron. Muy bien por ustedes con su tarea. Respondieron con la tarea. Ahora vamos a repasar. ¡Hagámoslo en el orden! Levanta la mano. ¿Qué me quiere decir eso? Jason. El mango, ¿no es cierto? A ver, Ricardo. Esa no es la M, ¿esta es la E? E mayúscula. E mayúscula. A ver, Julián. Con la P mayúscula. Con la P mayúscula. María José. Celulo. Con la P mayúscula. M. M mayúscula. A ver, Valentina. La L mayúscula. Ya miramos las letras mayúsculas y las que le siguen son minúsculas. Como ya entendimos un poco, ¿no es cierto, Hugo? Ya entendimos un poco que, como son los adjetivos de las frutas, cada niño va a pasar y va a colocarle dos adjetivos a las frutas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En dónde lo van a colocar? Mira. Eh, Cristian. A ustedes les vamos a ayudar. A ver, los dos de primero. Ya a ustedes les voy a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Empezamos. La naranja. ¿Qué puede ser la naranja? Dulce. Dulce. ¿Quién tiene dulce? ¿Quién tiene dulce? Ricardo. Ven, Ricardo. ¿Quién tiene dulce? Ven, Ricardo. Ven, Ricardo. Coloca dulce. Colócala y se sienta. Listo. ¿Qué podemos decir más de la naranja? Dulce. Nutritiva. Nutritiva. ¿Quién tiene? Nutritiva. Para la naranja. Nutritiva. ¿Quién tiene? Nutritiva. Nutritiva. ¿Quién tiene nutritiva? Riccardo. Otra vez, Ricardo. Ven, Ricardo. Ricardo. Coloque nutritiva. ¿Qué dice ahí? Nutritiva. Nutritiva. ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué fácil es aprender los adjetivos? Vamos con el banano. ¿Quién tiene banano? Largo, muy bien. Largo. A ver, ¿qué más? ¿Quién quiere? ¿Quién tiene? Amarillo, venga. Venga, Hugo. Venga, Hugo. Amarillo, muy bien. Entonces, ¿el banano cómo es? Largo y amarillo. Largo y amarillo, muy bien. Vamos con el mango. ¿Alguien trajo mango hoy? ¿Quién? ¿Quién trajo mango? Santiago. Santiago trajo mango. Es jugoso, esos mangos son jugosos. ¿Ven, Santiago? Jugoso, muy bien. ¿Qué dice ahí, Santi? Jugoso. Jugoso, listo. ¿Qué más podemos decir del mango? Amarillo. Amarillo. A ver, ¿Jason tiene amarillo? Sí. Entonces, coloquemosle Jason amarillo. Entonces, ¿el mango cómo es? El mango cómo es? Jugoso y amarillo. A ver, pongamos atención. ¿Cómo es el mango? Jugoso y amarillo. Jugoso y amarillo. ¿Quién trajo mango? Yo. Saca. A ver, levanta el mango. Levántelo allá. La fruta. Eso es un mango. Conocemos el mango, ¿no es cierto? Porque comemos a diario mango. No, ahí dice grande. Grande. Seguimos. La guayaba. ¿Quién tiene guayaba? ¿Cómo es la guayaba? ¿Cómo es la guayaba? Pega. Amarillo. ¿Será que eso es rica? Sí. ¿Quién tiene rica? Yo la cuento y la rica. Julián, rica. ¿Listo? Ven, Julián. Pega. Rica. Eso. Rica. ¿Quién tiene saludable? ¿También es? Saludable. ¿Quién tiene saludable? Saludable. ¿Quién tiene saludable? Eso, Valentina. Saludable. Yo tengo grande. Grande, pero la grande la dejamos para que... Ay, ¿qué es grande? Papaya. Papaya. No ve, mire. Las papayas de María José, ¿cómo son? Grande. Grande. Pero de Santiago, grande. Grande. Yo también tengo grande. También tiene grande, pero también hay otras frutas que son grandes. ¿Qué podemos decir de la papaya? Me trae la nutritiva. ¿Y será que es larga? Sí. ¿Quién tiene larga? ¿Será que no hay larga por ahí? Sí. Nada. Lean los tableritos que tienen. La palabra. Ya tenemos grande. Ya tenemos grande. No podemos escribir más grande. Saludable. ¿Quién tiene saludable? Dos. Bueno, saludable, porque la papaya es muy saludable. Vamos con el melón. Se va a despegar. Ay, sí, se va a despegar. Listo. Ya la pegué. Muy bien. A ver, el melón. Grande. El melón sí es grande. Yo traje un melón. Yo también traje la tarea. Ay, hay dos grandes. Entonces coloquémosle. Ya que Julián se levantó, coloquemos grande. ¿Qué más podemos decir del melón? Redondo. Redondo. ¿Alguien lo tiene? Redondo. Es un gore. Redondo. ¿Listo, mi amor? ¿Sí? ¿Sí es redonda? ¿No es cierto que sí? Redondo. Muy bien. Vamos con el limón. ¿Qué es el limón? Es verde. ¿Quién tiene verde? Eso, Valentina. ¿El limón sí es verde? Sí. Miremos. Dime. Sí, mi amor. Ahorita vamos a piscina. Ay, dice delicioso. No. Nutritivo. ¿Qué más tiene? Nadie tiene ácido. Ácido. ¿Julian? Julián. María José, ¿qué tiene? Grande. ¿Qué le podemos poner grande ahí? La mamá de ahí. Ya tiene. Ya tiene. A ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué palabras tienes ahí, Hugo? Hugo. Nutritivo. Todas las frutas son nutritivas, ¿no es cierto? Coloquemos en la... ¿A qué la colocamos? Sí. ¿A la guayaba? Sí. Coloquemos en... Parece Hugo y la colocamos en la guayaba. Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pequeña. Pequeña, ¿qué será pequeño? El limón. Muy bien, el limón. Muy bien, el limón. Ay, la licencia así. Colócala. ¿Qué más tienes escrito? No, esa la guardamos. ¿Qué más tienes escrito? Coloquemos en la papaya acá. Deliciosa. ¿Qué será delicioso? La papaya. La papaya es deliciosa. ¿Les gusta? El mango. Coloquemos en el mango, ¿no es cierto? Acá. Eso es quitar. Muy bien, deliciosa. ¿Qué más tiene? Jugosa. ¿Qué podemos decirle a la... ¿Qué fruta es jugosa? Franco. Iván, no las trajiste. Pero que ya está. A ver, jugosa. Sí. Jugosa. ¿Qué jugosa acá? Bueno, listo. Ya le colocamos... A ver, atención. Guardamos ahí las tarjetitas que sobraron. Vamos a poner atención. Ya le colocamos... Osquitar, 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 por favor, ponemos atención acá en el tablero. Ponemos atención. Danita. Ponemos atención en el tablero, Danita. ¿Terminaste? ¿Comerse el mandalo? Eso. No es sabrosa. No es sabrosa. 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 Eso que es el mandalo. Ponemos... Sabrosa. Sabrosa. ¿Qué puede ser sabrosa? El banano. El banano. Johncito como que lo va a sentar allí, John. Pongamos atención, John. Siéntate bien, mi amor. ¿Tienes ganas de ir al baño? No. 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 Sabrosa. ¿Qué es sabroso? Banano. Banano. Dejemos las fruticas quietas. Vamos a ver los adjetivos de estas palabras. A ver. ¿Qué dice acá? Dulce. 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 Bueno, ya vimos todas las frutas que se cultivan en nuestro municipio y ya hablamos de los adjetivos, ¿no es cierto? Ya ustedes mismos dijeron los adjetivos. Vieron las frutas, dijeron cómo eran las características de la fruta. Ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña tareita en el salón. Me van a poner cuidado qué es lo que tienen que hacer. Pero quiero saber si comprendieron el tema. Sí. ¿De qué hablamos hoy? De los sustantivos. De los sustantivos. De los adjetivos. Y de los adjetivos. Hablamos de los sustantivos y de los adjetivos. Ahorita no las comemos entre todos, nos vamos a comer las frutas. Todos nos vamos a comer las frutas. Todos. Entonces, pero ahorita, ¿cuándo terminemos la clase? Entonces, ¿de qué hablamos hoy? De las frutas. De las frutas. Pero, ¿qué tema vimos hoy? De los adjetivos. Cristian, ¿qué tema vimos hoy? ¿Qué tema vimos hoy? Los adjetivos. ¿No es cierto? ¿No es cierto que vimos los adjetivos, Danita? ¿Qué van a hacer? Van a sacar los colores y vamos a colorear las frutas. Las frutas. Los niños pequeños van a colorear las frutas de acuerdo al color. ¿Qué es? Esto es un margo. Y lo vamos a pintar amarillo. Dejémoslas ahí a un lado. Amarilla. ¿Las va a guardar? Guárdalas, mi amor. Claro, puede hacerse ahí. Podemos, trabajamos en grupo. Pintamos el mango. ¿No trajiste colores? No trajiste colores, yo te preso. No, quédate ahí, quédate ahí. Vamos a pintar esta mesita. Vamos a pintar las frutas. ¿Qué fruta es esta? Mamá. 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 Mamá, no me ha ido a chocar. Miren, mi amor, saca. No, mami, con color amarillo. Amarillo. ¿De qué color es el mango? Amarillo. ¿De qué color es el mango? Amarillo. Amarillo. Entonces vamos a pintar el mango de color amarillo. ¿Qué van a hacer los niños más grandecitos? Los niños más grandecitos van a colorear la fruta. Y como ya sabemos escribir, ya sabemos escribir, ¿no es cierto? Ya sabemos. ¿Qué mi amor? Con Hugo no, se hace en el puesto allá. Con Hugo no, se hace en el puesto allá. Es amarillo, sabroso, nutritivo. Lo vamos a escribir. Ya todos, primero y segundo sabemos escribir. Lo vamos a escribir y lo vamos a colorear de acuerdo como... Ahí tiene la fruta en su escritorio. Mira la fruta si no nos recordamos el color. Amarillo, muy bien. Muy bien, amarillo. ¿Cómo? Venga, Danita. Eso. ¿Cómo se llama esto? Mango. Mango. Eso. ¿Cómo se llama? Mango. Amarillo. Amarillo. Es de color amarillo. ¿Y qué es? Banano. La piña. Muy bien. La coronita de la piña. Es de color amarillo. Dime. Verdecita. Las hojitas, las hojitas son verdecitas. Amarillo y naranja. ¿Qué, papá, qué? Amarillo y naranja. Amarillo y naranja, sí. Amarillo y la naranja. Amarillo. ¿De qué color? ¿De qué color es esa naranja? Es de color amarillo. ¿Qué vas a escribir? Sabrosa. Sabrosa. No. No. Eso, mi amor. No te pares del puesto. ¿De qué color es el mango? Amarillo. ¿De qué color los mangos que trajeron? Amarillo. Entonces, ¿de qué color lo pintamos? Amarillo. Todas las frutas que trajimos están maduras para poderlas comer ahorita, ¿no es cierto? Porque el mango cuando está verde, ¿de qué color está? Cuando está biche, ¿de qué color está el mango? Verde. Pero como están maduras. Eso, Danita. Vas a pintarla. Piña. ¿Qué vas a pintar? Piña. ¿Qué es esto, Lucía? Muy bien. ¿Y esto? Piña. Muy bien. ¿Y esto? Banano. ¿Y esto? Guayana. Muy bien. A ver, Danita. ¿De qué color? ¿Qué es esta fruta? Mango. ¿Y esta? Banano. Y esta es una piña. Y la estamos coloreando de color amarillo. Bien, Danita. Amarillo. ¿Qué es esto? Mango. Banano. ¿Qué necesita, papá? Vamos a escribirle las características. A las frutas. Ya sabemos que es un mango, que es un banano, que es una guayaba. Vamos a escribirle las características. Acuérdense que los aditivos son palabras que nos ayudan, borrador necesita, que nos ayudan a complementar al sustantivo. Decirle las cualidades. ¿De qué color es ese, Danita? Amarillo. Muy bien, Dana. Siéntate bien, Dana. ¿Comprendimos el tema hoy? ¿Cómo les pareció la clase? Divertida, ¿no es cierto? ¿Quién me quiere decir qué hablamos hoy? Dime, Santiago, ¿de qué hablamos de hoy? ¿De los? Adjetivos. ¿Y qué son los adjetivos? Lo que me compré, es lo más. Esos son los sustantivos. Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo. Amarillo. Eso, ¿es qué color va a pintar el mango? Amarillo. Amarillo. Eso, muy bien. ¿Ya les está colocando las cualidades? Muy bien, miren, el mango, el mango de María José. Es dulce, rico, jugoso, muy bien, muy bien, jugoso, amarillo, delicioso, nutritivo. Eso es un, mira, lo tiene acá. Lo tiene acá. Danita, ¿cómo va? ¿Cómo van allá? Ya están colocándole las cualidades a esa fruta. Muy bien. Entonces, esto, todo lo que hicimos hoy, nos ayuda a complementar lo que queremos decir. Cuando nosotros vamos a un almacén, el señor del almacén está vendiendo y él les dice, sabroso, compren estos chitos que están sabrosos, ricos, crujientes, deliciosos. Están diciéndoles cualidades a los chitos para que la gente compre. Nosotros, si nos tapamos los ojitos, si nos hubiéramos tapado los ojitos y hubiéramos visto, con sentir las cosas, podríamos decir de que se trata la fruta. ¿Cómo es la fruta? ¿Cómo es la fruta? ¿No es cierto? Si nosotros, sabiendo el sabor de las cosas, también podemos decir, ¿cómo son? ¿De qué color es ese banano? Amarillo. Amarillo. La fruta la podemos diferenciar por su forma, por su sabor, por su color, ¿no es cierto? A ver, niño, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy? De la fruta. De los adjetivos. ¿De qué hablamos hoy? Adjetivos. Adjetivos. ¿Comprendimos qué son los adjetivos? Sí. Son las cualidades o características que le damos a las cosas, a las personas. A ver, niños, nos vamos a despedir, todos miramos a la cámara, decimos chao, miramos a la cámara y decimos adiós, gracias. Terminamos la actividad, si no la alcanzamos a terminar, la terminamos en la casa para la próxima clase. ¿Listo? Ya para finalizar y hacer una pequeña reflexión sobre la metodología a utilizar se desarrolló cumpliendo los propósitos de la clase sobre el tema, los adjetivos. Los niños se vieron muy participativos y atentos en la clase, contribuyeron al desarrollo de la misma. La clase se hizo de forma lúdico y práctica. Se realizó con las frutas que se cultivan en nuestro municipio. Así, los niños comprendieron los beneficios que aportan las frutas a nuestra salud, puesto que son niños que viven en el campo y conocen las frutas. Esto permitió que la clase se desarrollara con facilidad y pudieran los niños expresar algunas características de ellas. Los recursos se relacionan con el método educativo al involucrar lo vivencial y lo práctico. En primer momento, interactuar con las frutas. En segundo lugar, apoyándome de elementos visuales. Y por último momento, el proceso educativo se aplicará mediante una guía de aprendizaje diseñada, aplicada para los diferentes grados, atendiendo los estándares propuestos para preescolar y los grados de primero, segundo, siguiendo los lineamientos del Ministerio Nacional de Educación. Para cerrar la clase, se logró el objetivo propuesto, puesto que los niños comprendieron que los adjetivos nos sirven para complementar y dar información sobre el sustantivo. Esperando que la clase les guste a los jurados y que sea esta mi oportunidad para alcanzar mis metas. Gracias.